Saludos. Hoy abordaremos un tema de la música que ha sido muy atrayente para los melómanos de los últimos tiempos, que es medular en la construcción de la música y cuyos alcances continúan aún en nuestros tiempos. La historia y el origen del canto gregoriano, a la que tendremos una aproximación desde los puntos de vista histórico, social, político y desde luego no podemos hablar de la teoría y la práctica de esta música sin examinar, aunque sea a grosso modo, el desarrollo de la iglesia en Occidente. Vamos pues, acompáñenme. Bienvenidos. ¿Y qué es el canto gregoriano? Este término se refiere a la música utilizada para las ceremonias eclesiásticas y que representa uno de los más grandes tesoros de la civilización occidental, además de que permanece como un monumento a la fe religiosa en la Edad Media, espíritu de comunidad y sensibilidad artística de la época. Antecedentes. La iglesia primitiva. La vida y obra de Jesús de Nazaret, que era judío y súbdito del imperio romano al mismo tiempo, dio lugar al cristianismo. Si bien sus conocimientos partían de la escritura judaica, dejó instrucciones a sus discípulos de propagar sus enseñanzas por todo el mundo. Con sus ideas de comunidad e igualdad entre clases sociales y la promesa de la salvación después de la muerte, sus apóstoles iniciaron su viaje desde Jerusalén por todas las tierras circundantes al mar Mediterráneo. A todos los dependientes del poder imperial de Roma se les permitía la práctica de sus propias religiones en tanto también venerasen a los dioses y emperadores romanos, aunque los cristianos sistemáticamente seguían siendo perseguidos. Toda vez que el emperador Constantino I se convirtiera al cristianismo, cesaron las persecuciones y en el año 313, a través del Edicto de Milán, legalizó al cristianismo y permitió la propiedad privada de la iglesia. En el 392, Teodosio I el Grande convirtió al cristianismo en la religión oficial y, salvo al judiaísmo, prohibió todas las demás. Lo cierto es que, mientras el imperio romano se desintegra, el cristianismo se consolida. Eventualmente se institucionaliza, se organiza siguiendo los modelos del imperio a través de jerarquías y territorios encabezados por los patriarcas de Roma. Las querellas entre teólogos y gobernantes propiciaron divisiones entre los cristianos del primer milenio hasta el punto en que el imperio romano en el año 395 se fracturó en dos partes, resultando en el imperio de oriente, comandado desde Constantinopla, posteriormente Bizancio, hoy Estambul, y el imperio de occidente gobernado desde Roma o Milán. El pontífice romano se perfilaba como la máxima autoridad y eventualmente hereda el poder del imperio. A partir del siglo IV, mientras caía el imperio romano, se vislumbraba un periodo oscuro que a partir del siglo V y hasta el siglo XV le fue dado en nombre Edad Media. Durante el siglo V, los obispos identificaban sus intereses con la nobleza territorial, dejando de lado el mensaje de Cristo. La religiosidad de los siglos VI y VII se inundó de magia, demonios y sortilegios. Eventualmente, ambos imperios caerían. El de occidente en el 476 a manos de los germánicos y el de oriente en 1453 con los turcos. Origen. Hasta antes del año 70 d.C., judíos y cristianos acudían juntos a los templos. Por eso, se sabe que el canto gregoriano tiene su origen en las comunidades cristianas de oriente, que eran las herederas de las tradiciones judías, y que éstas, a su vez, estuvieron ceñidas a la influencia de la música griega que era universal en los inicios de la era cristiana. Mientras los primeros cristianos se asentaban en diferentes demarcaciones, establecían sus oficios religiosos que, si bien contaban con pautas comunes a todas las iglesias cristianas, cada una desarrolló su propio rito, consistente en un calendario eclesiástico, una liturgia, que son los textos y rituales de cada oficio, y un repertorio de canto. A estos repertorios se les conoce como dialectos del canto, como la analogía a los dialectos de un idioma. De entre todos ellos encontramos al canto musárabe en España, el canto galicano en Francia, el celta en Irlanda, el beneventano en el sur de Italia, el canto ambrosiano en Milán, y el canto bizantino, base de la posterior iglesia ortodoxa y que sirviera como modelo del futuro canto gregoriano. Hacia el final del siglo IV, de entre el hambre, la peste y los continuos saqueos por parte de los pueblos bárbaros, surge Gregorio el Magno, quien probablemente fue la figura que definió la posición medieval del papado como poder separado del imperio romano. A él se le atribuye la autoría del fundamental antifonario que contenía la compilación de los ejercicios religiosos. Aunque se sabe que no fue el compositor de los cantos, se dice que tampoco los recopiló. Habrá que ahondar más al respecto. Lo cierto es que en esos tiempos se consolida la liturgia y con ello el canto. Ya mencionamos que la cabeza de la iglesia perdía el mensaje cristiano y en oposición surgen diversas comunidades como la Benedictina, fundada por Benito de Nurcia, que fue quien escribió la regla de la orden y se organizan en monasterios. Es en el corazón de los monasterios que monjes y clérigos, con carácter anónimo y un propósito común, transcribían la palabra de las sagradas escrituras en melodías y así enriquecer la liturgia para mayor gloria de Dios. Miles de piezas fueron compuestas para constituir este repertorio del originalmente llamado canto romano, nombrado mucho tiempo después como canto gregoriano y que llegaría a toda la cristiandad. La liturgia romana se estableció a principios del siglo VIII. Lo sabemos porque hasta esos momentos fueron puestos los textos por escrito. La creación y transmisión de las melodías del canto sin ser escritas ha sido objeto de minucioso estudio y controversia. La notación surgió del esfuerzo por alcanzar uniformidad en los cantos y se desarrolló a través de innovaciones paulatinas para hacer más preciso el contorno melódico. Vemos aquí los equivalentes del gradual Widerunt Omnes de la misa para el día de Navidad de acuerdo a la evolución de escritura. En la notación más primitiva sobre el texto se colocaban símbolos que indicaban el número de notas para cada sílaba y si la melodía subía o bajaba. Estos signos tienen el nombre de neumas que en latín significa gesto. Aún no se podía leer a primera vista pues al no especificar la altura de las notas se necesitaba conocer previamente la melodía. En los siglos X y XI, los signos sobre el texto ahora se llaman neumas diastemáticos del griego intervalo ya que ahora se colocaban a alturas variables indicando el tamaño relativo y la dirección de los intervalos en torno a una línea que correspondía a una nota en particular. Toda una idea revolucionaria en su tiempo. Más tarde, el muy famoso monje Guido D'Arezzo propuso una disposición en líneas y espacios utilizando una línea roja para la nota fa y una amarilla para el do con letras en el margen izquierdo y una nota por cada espacio readaptando el dibujo de los neumas. Esta nueva notificación liberó la música de la transmisión oral. A partir de este sistema se llegó al tetragrama de cuatro líneas antecesor de nuestro actual pentagrama, aunque todavía faltaba un problema que, a la fecha, los estudiosos aún no han podido resolver del todo, los signos del ritmo. Una práctica moderna consiste en entonar el canto como si todas las notas tuvieran el mismo valor. El papa Pio X aprobó las ediciones ideadas por André Moquero a principios del siglo XX en la abadía benedictina de Solesmes en Francia. Al agruparse los neumas en grupos de 2 y 3, se podían combinar de manera flexible en unidades más grandes. En estas ediciones se incluyen también indicaciones de interpretación que no están en los manuscritos. Aquí vemos esta notación. En el siglo XI, los modos eclesiásticos, que son las escalas musicales con que construían los cantos, protus, deuterus, tritus y tetrardus, cuatro auténticos y cuatro emplagales, ocho en total, los cuales se diferenciaban por tres características. El ámbito, que es la extensión entre la nota más alta y la más baja de la melodía, su tenor o tono de recitación, es decir, la nota predominante, y el finalis o nota final. Aquí les dejo la tabla de clasificación. Todos sabemos que este apasionante tema tiene para mucho que decir, pero para no hacer tan largo este video, nos detendremos aquí. Pero eso sí, continuaremos con este tema en la próxima entrega para ampliar la información de la historia y clasificación del canto gregoriano. Tiempo de Música y Universo se despide por hoy. Hasta la próxima. Música y Universo se despide por hoy. Música y Universo se despide por hoy.